En un exitoso operativo de registro y control realizado por el Área de Prevención de la Policía Nacional, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio lograron la incautación de 14 kilos de malihuana en la vía Río Hermitaño-La Lizama, específicamente en el kilómetro 42 más 200 en jurisdicción del municipio de Cimitarra. El estupefaciente fue encontrado en un vehículo perteneciente a una empresa de transporte de encomiendas que cubría la ruta Cali-Barranquilla al momento de su detención. En las actividades rutinarias que realiza la Seccional de Tránsito y Transporte, en nuestros principales ejes viales del Magdalena Medio, se detiene un vehículo de encomiendas en el cual a su interior se incautan 14 kilos de malihuana, esto afianciando el compromiso que tiene el Departamento de Policía de Magdalena Medio frente al delito de microtráfico y narcotráfico que hace tanto daño a nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes. La droga incautada y el camión utilizado en su transporte fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien llevará a cabo las investigaciones correspondientes y tomará las acciones legales pertinentes. Este importante golpe al narcotráfico aporta el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. La Policía Nacional reitera su llamado a la comunidad a colaborar con las autoridades denunciando cualquier actividad sospechosa que pueda poner en peligro la tranquilidad y el bienestar de todos los ciudadanos. Con esas actividades se reafirma el compromiso que tiene el Departamento de Policía de Magdalena Medio en contra del delito del microtráfico y el tráfico de estupefacientes. Asimismo, se enfatiza que se continuarán implementando rigurosos controles en todas las vías nacionales del Magdalena Medio, con el objetivo de prevenir la comercialización de droga y sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de alcaloides.